Bueno, Ale, contame un poco el tema de la hidroponía. Mientras vamos a ir viendo algunas fotos, seguramente, ¿cómo empieza todo este proceso? Si tenemos algunas fotos para ir graficando, mejor. Pero tenemos agua, y en el agua, sembradas, ¿cómo es el tema? Te explico. Esto, para hacer hidroponía, hay que tener primero un invernáculo. Se planta dentro de invernáculos. Después se hace un sistema de cañerías de plástico, que ya vienen especialmente, para sembrar la lechuga. Se venden también estos kits, estuve viendo en Mercado Libre, el kit hidropónico, o sea, lo pueden hacer en su casa. Cualquiera lo puede hacer en su casa con el agua que viene por tu red. Perfectamente. Lo único que hay que agregarle algunos pequeños nutrientes, y si no, ya vienen también los nutrientes orgánicos, que vos los compras, y haces un producto orgánico en tu casa. Yo he visto unos kits que vienen hasta estos productos, que vos los podés agregar en tu casa y tenés como tu mini guarda. ¿Qué es lo bueno del cultivo hidropónico? Para mí lo bueno es todo. Desde el principio hasta el final la hidroponía es buena. Empezando que ahorrás un recurso, que es el agua. El agua que es fundamental. En una hectárea de un producto, de una producción tradicional, podés llegar a gastar, te doy un número, un ejemplo, 100.000 litros. Con la hidroponía gastás el 10%. ¿El 10%? Claro, que hoy usar un recurso como el agua no es un tema menor. Después está lo otro. Una verdura, una hortaliza en el suelo, tiene, en los suelos nuestros, más que todo, que son suelos muy cultivados de muchísimos años, ya te encontrás con un montón de deficiencias de minerales, que tenés que agregarle, la misma mineral que está agregando la hidroponía, y en más cantidad todavía. Claro. O sea, en la tierra igual lo tenés que agregar. Pero mucho más, porque tirás y hay mucho que se dispersa y la planta no lo alcanza a tomar. Acá lo tirás en un lugar donde pasa 50 veces por día y se lo tiene que comer sí o sí. Claro, perfecto. ¿Me entendés? Los fertilizantes se usan en muy poca cantidad. Los insecticidas, la hidroponía, al trabajarla a un metro, un metro veinte del piso, hay un 50% de insectos que ya no vuelan a esa altura y ya no tenés que curar para ese tipo de insectos. Vos la hidroponía la trabajás en altura. Sí, la hidroponía está en un metro veinte a un metro diez. Bueno, si tenemos fotos, producción de... Hemos estado con y con algunas, ¿eh? Ahí está, mirá, ¿eh? Ahí está, muy buena, perfecto. Ahí tenemos... Esos son los invernáculos, ¿eh? Estos son invernáculos donde vos tenés la... La producción. La producción. Para algún productor, Alejandro, que se esté... Iniciando. Conocinando también con la idea de hacer lo mismo que vos, requiere mucha inversión inicial... Sí. Para esta estructura de hacer el... Un invernáculo, un invernáculo. El efecto es invernadero. Tenés razón, el efecto es invernadero y el invernáculo se llama el lugar. El lugar es invernáculo. Ajá, sí, los invernáculos en este momento, y más como estamos hoy día con un dólar medio caro... Sí. Nos cuesta mucho hacer un invernáculo. Ajá. Después de otra cosa, la agricultura argentina está toda basada en cosas importadas. No hay nada nacional, nada. No tenemos semillas, no tenemos insecticidas, no tenemos fertilizantes, todo importado. Sí. O sea que estamos trabajando con productos caros. Baja el nivel de, a propósito de lo que estás diciendo, baja el nivel de aplicación de insecticidas o sustancias protectivas para el cultivo. En un 90%. Al estar en este ambiente tan protegido. En un 90%, porque ya le pones a los invernáculos unas ventanas que se llaman antiáfidas, que ya no dejan que alguna variedad de insectos ya no entren, porque no pasan por los pequeños agujeritos que tienen las telas. Claro. O sea que algunos insectos los parás con las telas, otros los parás con la altura. Con la altura está bueno porque ahí ya separás de la tierra. Claro, separás de la tierra. Los hongos, que están todos en el piso, ya no llegan a esa altura. Claro. Primero, trabajás con una base plástica que no te transmite ningún tipo de infección ni nada del producto. Sí. O sea, la hidroponía es lo más sano que puede haber. Claro, perfecto. El producto más sano que puedas comer es hidropónico. Es el cultivo del futuro, sin duda. Pasa que del otro lado de esta vereda están los tradicionales, donde pareciera todo lo que no es en la tierra y hay cosas que van cambiando. Por ejemplo, el buen uso del agua, que es algo a lo que nos llamamos, sobre todo en un desierto como en el que estamos, a conciencia. Y él dice que se usa el 10%. El 10%? De lo que se usaría en el terreno. Y en algunas cosas menos. Ahí estamos viendo algunas fotos con unos detalles muy interesantes. Sí, eso es una fotito que se ve adentro del caño cómo va el recorrido del agua. El agua va por adentro de este caño. El agua va por adentro de este caño. El agua va por adentro. Hay un circuito cerrado. Va a circular. Ah, un circuito cerrado. Es un circuito cerrado. Son maquitas, te digo, son maquitas. Sí, se nace con una pileta. La parte de una prioridad. De eso se trata la hidroponía, de la limpieza, de la higiene, para que tu producto sea lo que ves raíz. Sea esto, lo que ves en la mesa después. Claro, claro. Y en el preaíbo, me imagino que esto obviamente valía el precio de lo que decíamos recién, ¿no? No creas. No es tanto la inversión. Lo caro es la inversión. Una vez que inicias a hacer la producción, acordate que tenés mucho menos costos de manos de obra. ¿Por qué? Porque en un espacio de 5.000 metros plantás lechuga nueve veces al año, cosa que en la tierra podés plantarlo una o dos veces. Claro. ¿Esto lo venden en las verdulerías ustedes? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo damos cuenta? Tenemos puestos en el mercado de Webmallem. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? ¿Cómo te das cuenta nosotros como comprador, como consumidor, de que estos son...? Darte cuenta te vas a dar cuenta fácil. Productos hidropónicos. ¿Tienen envueltos todos? Sí, sí, van todos envueltos. Tienen su característica. Por ejemplo, las lechugas van muchas con la raíz. Las vendemos con raíz para que vos compres tu lechuguita, la llevas a tu casa, la pones en tu mesada, la mantenés con agua y la vas deshojando. Ah, perfecto. Y la mantenés viva la planta. Por ejemplo, te compras cuatro plantas de lechuga. Bueno, mirá. Son salanovas. Claro, esto es lo que nos estaba contando Ale. Acá están, a ver, esta. Acá están, fíjate, con la raíz. O sea, ustedes esto ya lo venden así. Viene con la raíz y uno va cortando. Vos lo que sugerías era ir cortando acá las lechugas y dejar el resto con la raíz. Es que vos, por ejemplo, te compras cuatro plantas de lechuga. Una escarola, una mantecosa, una roja y una rizada. Sacas cinco hojas de cada una, te haces tu ensalada y las dejas en agua. Al otro día seguís comiendo de esas cinco plantas vivas. La planta sigue viva hasta la casa. Ahí uno al consumidor encuentra la diferencia, que está con la raíz. Que está con la raíz. Tanto acá, Alejandro, como en las imágenes que veíamos, se ve una variedad de vegetales interesantes. Sí, sí. ¿Todos los vegetales son aptos para ser cultivados hidropónicamente? Todos se pueden hacer en hidroponía, todos. ¿Estaba viendo pigmento de piquillo, puede ser? Sí, hacemos piquillo. No, me muero. Algún día lo vamos a traer acá. Es un pimiento español exquisito, se suele hacer de lleno, que es una maravilla. Sí, sí, es muy lindo. También está hidropónico, pero en otro sistema. La hidroponía tiene muchos sistemas, no solamente el agua, sino la fibra de coco, la lana de roca. Sí. Todo lo que es tomates, cherry, pimientos, berenjenas baby, todo lo hacemos en fibra de coco. Y te escuché decir al comienzo cuando te presentamos, que con preocupación lo decías, ¿no? Que en un tiempo más, dijiste 10 años creo, el agua va a ser como la figurita que no se consigue. Bien, hoy día es así. Hoy día vos compras una finca acá en Mendoza, un campo. Compremos un campo. Y le pedís a Irrigación permiso para hacer un pozo y no te da, no hay más. Es cierto, está retriquido, claro. Y si te dan alguna posibilidad de hacer algún pozo, es para este tipo de riegos. Claro. ¿Empezamos a cocinar? Vamos a cocinar. ¿Qué tengo acá? Que aparte ha traído cosas de estación, obviamente, que los pimientos, por ejemplo, de piquillo no los teníamos. Sí tenemos los repollitos de Bruselas, zanahorias, que los pusimos a blanquear acá. ¿Tiene sal el agua? Tiene sal. Le pusimos a blanquear en agua con sal. Ya vamos a hacer algo con esto. ¿Qué va a acompañar todas las verduras? Como actor de reparto hoy, un solomillo. Digo actor de reparto porque no va a ser lo principal al lado de todas las verduras que tenemos. Pero vamos a utilizar, por ejemplo, las hierbas. Además, para hacer este solomillo estamos haciendo hoy. Ahí está. El tema del color de las verduras, o sea, dan ganas de comerla, todo está perfecto. Tema precio. A ver, si es un mito o no. ¿Esto es más caro? No. No, para nada. No, es igual. Mito. Es exactamente lo mismo. Es exactamente igual. No es que por ser hidropónico es más caro que... No, no, no. Perfecto. Ustedes están en la feria, me decías. Sí, en el mercado de Guaymallén. En el mercado de Guaymallén. 200, 200, 200. El sauce son ustedes. El sauce es la marca. El sauce es la marca. Y las lechugas son salanovas. Ah, ahí está. Listo. Bueno, solomillo. Vamos a ponerle un diente de ajo. Y a este solomillo le vamos a poner un dientecito de ajo y hierbas. De las hierbas que nos trajo Ale también. Están buenísimos. Y trajo, te decía, todas verduras de estación. Ahora tiene... Las lechugas las tenés todo el año, me imagino. Lechugas las tenés todo el año, sí. Y en verano, por ejemplo, ¿qué tenemos? Mucho cherry. Claro. Muchas variedades de cherry. Berenjenas baby. Ajá. Hacemos pimientos baby. Pimientos baby. Toda la variedad de ají picante, ají dulce, pimientos piquillos. El pimiento de piquillo es... Sí, eso es muy rico. Es una locura, ¿no? Es muy buena, sí. Hacemos una verdura nueva que se llama kale. El kale, sí. Sí, sí, que es la superverdura. La superverdura. El superalimento, ajá. Y el kale también hidropónico. Sí, no, el kale está en hidroponía, pero en campo. Ajá. A campo, no... ¿Qué diferencia tiene con la otra? El que sea campo. Que no está con agua solamente, sino con un sustrato que le imita a la tierra. Ah, mirá. O sea, no es solamente agua, sino tiene una base. Una base dentro de una bolsa de un metro que viene. Sí. Ya viene de la India, eso viene en bolas hidratadas. Ajá. Y ponés tus plantas cada 20, 30 centímetros. Y con un sistema de riego también, con una computadora que le va dando de comer 8 veces por día. Mirá. El control de... No sé si llamarle riego, porque no es riego en este caso, ¿no? Sí. Pero el control de la temperatura, los controles de, no sé, de movilizar el equipo que tenés dentro del invernáculo, ¿es automatizado? Sí, todo automatizado. Sí, sí. Te explico. La temperatura no la tocamos. Ajá. O sea, trabajamos... Es lo que da la temperatura ambiente del lugar. Trabajamos eso, con lo que da la temperatura del invernáculo. No, no, no ponemos calefacción. Ajá, ok. Lo que sí tratamos, o sea, no tratamos, hacemos que el riego sea inteligente. Bien. Lo importante en esto es que el riego sea inteligente, el riego se maneja solo. Ok, ok. Lo metemos en la receta, Nico. Bueno, solomillo, un diente de ajo, antes que se ponga, que duere demasiado, mucha hierba, ¿eh? Las hierbas que nos trajeron, mirá el color que tienen estas hierbas. Vamos a hacer un solomillo a las hierbas para utilizar los productos que nos trajo Ale hoy. Y por otro lado, esto ya debe estar, vamos a cortarle la cocción, sí, ya van a estar. Vamos a hacer un salteado con todo esto, así que los voy a colar. Me los llevo, repollitos de Bruselas Baby, te diría, son bien chiquititos. El color que tienen y ahora para que les corte la cocción en agua helada, me lo llevo. Vas a ver lo que es esto, ¿eh? Ahí está. Le cortamos la cocción ahí. La zanahoria bien naranja y el repollito bien verde, eso es una locura. Lo que hacemos es, una vez que los escurrimos, les cortamos el agua, como hizo, le cortamos la cocción, como hizo Ville ahora, y los volvemos a escurrir. Ahí está. Perfecto. Listo. Mirá lo que es esto, te los muestro ahí. Mirá el color que tienen esas verduritas, ¿eh? Una locura. Vos me imagino, Ale, que comes todo lo que cultivás, ¿no? Sí, sí. Y algunas otras cosas más también. Con estas bellezas, ¿eh? No solo se vive de vegetales. Sí, no. No, no. Ya van a venir las vacas hidropónicas. Sí. Bueno.